hola buenas aquí es julio y volvemos con otro capítulo más de coral island y parece ser que ha ocurrido algo durante la noche tenemos que ir a ver qué es lo que ha pasado hoy lunes día 8 de la primavera del primer año y lo primero que vamos a mirar es la televisión a ver si tenemos buen tiempo mañana o mal tiempo a ver qué dice mañana saldrá el sol un día despejado y soleado no se olviden de hidratarse hombre hidratarse es importante canal de animales que nos dice bienvenidos a animalia saludos visitantes bienvenidos a animalia mi nombre es paul ah bueno esa voz no me gusta mucho para paul y yo soy somos pareja y un dúo que ama los animales nos hemos mudado nos hemos mudado a isla coral para documentar la asombrosa fauna que habita esta increíble isla juntos con nuestra hija zoe queremos enseñaros cuán maravillosas son las criaturas de esta isla estamos aquí en el bosque intentando filmar un pájaro asombroso llamado centra guaysis también conocido como el ave del paraíso el nombre del pájaro viene de an lo oyes por ahí an aquí tenemos al magnífico centra guaysis o ave del paraíso porque se le conoce como ave del paraíso an porque estas aves sólo se les puede hallar en las islas como isla coral tú también crees que esta isla es un paraíso por supuesto y por su belleza existen leyendas locales que afirman que estas aves serán las mensajeras de los dioses james jonason como jona jameson de spiderman estúpidos humanos a nadie le importa un lindo pajarito donde están las imágenes del cimarrón y qué es esto jajaja un momento ahora no sé jaja hay un momento eso no es un cimarrón por gracias por haberlo visto a todo el mundo y recordad no toméis más que fotos no dejéis más que huellas y no guardéis más que recuerdos hasta la próxima bueno ha sido un poco random estoy entrando en calor calentando con el doblaje no me lo tengáis en cuenta vale cómo es el agricultor nos dice algo jeff smith nuestro amigo mi nombre es jeff smith blablabla hoy no hablamos de cultivos con la pesca vale que con la pesca podemos ganar dinero extra muy bien muy bien eso ya lo sabemos hemos tenemos muchas horas de estar y vale donar objetos al museo 50 vale el laboratorio está buscando un candidato adecuado para el buceo todos los solicitantes deben realizar una prueba in situ por compatibilidad visita la zona de buceo ser humano miedo tenía cuando me convocaste pero abierto el camino ella a a mi hogar eso significa ser humano debe venir a visitarme entender después de venir podrás como esta isla curar a la izquierda de tu granja mi hogar si la confusión te alberga mirar el dibujo que comparto debes le voy a poner así un acento como medio 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 no sé qué visita la zona de buceo reúnete con el jefe a la izquierda de tu granja y dona objetos al museo vale bueno vamos poqui poqui lo más urgente ahora mismo diría yo que es recolectar vender comprar y luego ya vamos a esa mierda porque lo podremos hacer digo yo vale voy a me acabo de cargar una planta gente soy un genio el genio de la lámpara soy yo me han puesto la música en el mejor momento para disfrutar el fail muy buenas jave santia que no te he dicho nada bienvenido estaba ahí inmerso en mis quehaceres como por ejemplo estropear un cultivo no hay cosa que más rabia de eso pasa además bastante a menudo también el stardew valley pero bueno que te pase más adelante cuando tienes muchos cultivos te da igual el problema es que nos pasa ahora tengo cuatro o cinco y necesito el dinero y me está fastidiando esto bueno tenemos que bucear tenemos que plantar demasiadas cosas me han puesto hoy un día complicado por delante pero vamos a intentar hacerlo todo digo a intentar porque mi prioridad como siempre es la de hacer dinero vale el problema es que mañana va a seguir lloviendo muy buenas sebasu que tal se parece a stardew valley es exactamente igual podemos decir no hay miedo tiene algo más de contenido que stardew valley me gusta más personalmente que que maitaine azcortia vamos a ver el nombre está bastante chulo gente vale tenemos para vender dos nabos y una lechuga y aparte de eso vamos a dejar aquí la rega de ira y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos vamos a comprar gente son las nueve buena hora para comprar después vamos a ir a lo de visitar aquí a la izquierda y luego por último la zona de buceo más tarde aunque no demasiado vamos a intentar que esto sea lo más rápido posible y hay que priorizar tratar de conseguir cuanto antes cuanto antes el la mejora de la mochila porque aquí en este juego sí que es primordial vale la tienda vamos a vender lechuga y dos navitos muy bien cuántas semillas necesitamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve por lo menos diez si hemos recogido peonía peonía vamos a pillar tres luego margaritas navos tenemos ya cuatro un par de patatiñas y otra peonía y con esto me las apaño gente creo yo eh que con esto ya nos podemos apañar para plantar en todos los huecos que tenía ahí en mi cultivo y lo malo es que la mejora de la mochila es la que nos va a permitir poder cambiar la barra de inventario vale ahora mismo estamos bastante vendiditos con eso mira tenemos semillas silvestres también mi novia gente y todavía no lo sabe alis si te interesan los alienígenas te recomiendo un libro del profesor kiev tiene teorías interesantes sobre la inteligencia extraterrestre no leí en la universidad quien hace los pedidos para la biblioteca le he puesto una voz como demasiado aguda no tú también te has dado un paseo matutino me encantan los silenciosas que son las mañanas pero todavía no se ha levantado nadie y sólo estáis los pájaros y tú hoy trabajo voy directa al hostal después de esto ha dicho hostal o hospital va directa al hospital y he leído hostal bueno no sé algo ha dicho una de las dos podéis quedarnos con la que más os guste pues venga planto patatas una por aquí otra por allí margaritas una por aquí uy uy gente que me he quedado corto vale la que podéis verlo como queráis o hemos perdido la que se ha comido el cuervo o la que he roto yo pero lo que está claro es que me faltaba una semilla bueno debería poder construir algún espantapájaros pero para eso necesito más madera y más basura vamos a ir primero a esto y luego vemos que hacemos con el tiempo que nos sobre porque la verdad que no es que sobre demasiado mariposa cola golondrina tigre es como que como si dijese muchas cosas a la vez mariposa cola golondrina tigre pero es que se llama así vale ya tenemos la semilla que me falta a la izquierda de mi granja bueno pues era ahí ¿no? el inventario está lleno me como esta mierda mariposa arpía y la mariposa esta mariposa mariposa golondrina tigre no la hemos donado perfecto pero es lo que os digo es como muy random mariposa golondrina tigre ahí tengo otra chicos ¿por qué no está abierta esa vaina? eso tendría que estar abierto no entiendo nada ¿tenemos que mandar esto para allá o qué? sí básicamente yes voy a soltar aquí cosas gente que me traigo aquí demasiado piripi piripipi vale ya tenemos todo mariposa cola mariposa cola de golondrina tigre mariposa arpía no, no, eso no no me fío de venderla cuando lo debo así que vamos a vender la arpía vale creo que tenemos que ir empujando las flores eso esas, ¿no te gustan los Battle Royale? bueno no me hacen mucha gracia la verdad, o sea cuando salió el Call of Duty Modern Warfare 1 estuve jugando un tiempillo con amiguetes y tal y quedamos en primer lugar el primer día que jugué después de 3 o 4 partidas y dije, ya me he pasado el juego y me salieron los créditos y dije, ya me lo he pasado y no volví a jugar ah, que era por aquí gente, madre mía, si es que estoy empanado ¿qué voz le poníamos a este, gente? es como es como, sí, vamos a ponerle como ruso gente, ser humano bueno, parece rumano, más bien o hindú lo que salga, lo que salga salió yo jefe, agradecer a ti venir parece más el tapu de la tienda de los Simpsons sí ¿eres un gigante? cum cum, yo jefe, ser un gigante me está quedando bien el indio así que se va a quedar con ese gente voy a esperar a ti mucho tiempo tú venir aquí, mirar esto tú ver estas escrituras pero no entender porque ser tonto tú no poder ver santuarios pero deber ver ser clave para ayudar Dios ayudar Dios a cuidar enfermedad ser momento de ceremonia nosotros deber ser rápidos doler un poco pero abrir ojos para ti en 5 4 3 2 y ya venga impresionante el troco lo que se ha fumado aquí el granchero acabamos de empezar Marite no hay problema bienvenida Marite tú ver muy rápido tú despertar antepoder de naturaleza gum gum sakurado que diosa eso tener que responder diosa no yo tú preparar para ver diosa templo largo lagutser su hogare no hablar más yo tener que descansar tras ceremonia y hablar otra vez contigo ahora no más adelante hasta luego bien vamos mejorando vamos entrando en calor tercer ojo has desbloqueado el tercer ojo y te has cagado encima ahora puedes leer y comprender el idioma antiguo a ver claro si desbloqueas el tercer ojo todo el mundo sabe lo que pasa las cosas son así chicos reúnete con la diosa en el templo del lago bueno pues luego lo hago parece una cocina al aire libre pues me alegro por ti que hayas encontrado una cocina al aire libre porque estará la comida fresca a ver tenemos la voz de gum gum nos falta la voz de la diosa a la cual vamos a ir a ver ahora mismo tenemos muchas tareas lo del buceo lo podemos hacer mañana total no es más que ir a la zona de bucear pero prefiero ir con más tiempo para ver más cositas por allí y tal todavía no hemos pescado ni un triste pez y estamos en el lunes día 8 también estaría bien eso ¿no? a lo mejor pero vengo por aquí básicamente porque quiero pillar porque quiero pillar en resumen vale la mariposa para donarla y de la que vamos para allá nos encontraremos con lo que necesitamos aysantia ¿qué tal? ¿te está gustando? ¿te gusta el juego o qué? yo espero que os guste a todos vamos a disfrutar con el doblaje estoy pensando todavía en qué voz le vamos a poner a la diosa creo que es importante importantísimo ¿este quién era? si necesitas comprar semillas ve a la tienda de Sam tiene una gran variedad siempre es genial ver los avances de tecnología por eso la expo de electrónica de consumo no me interesa oye no hemos entrado aquí en la pufferfish esta de las narices a ver si cambia algo espero que estés teniendo vendían que puedo ayudarte no permitimos música aquí está prohibido cualquier tipo de distracción madre tía tranquila madre mía ¿has venido a ayudarnos Surbilín? proporcionamos café y agua a nuestros trabajadores no necesitamos más bebidas explotadora maldita explotadora maldita oye 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 que se me ha olvidado ir al museo o sea yo me traigo las cosas para ir al museo y me lo paso yo mismo por el forro ¿no? está bien eso bueno merecido la pena por escuchar el doblaje de estos vale le donamos una mariposa que al final es una cosa menos que tenemos pensemos que este juego es como Star Valley aunque no lo sea al 100% y que tiene diferentes bichos y pescados en función de la estación del año entonces en ese caso tenemos que ir donando todo lo que encontramos se supone que tendría que tener este aspecto parece incompleto o sea que aquí falta algo nos lo ha dicho ya claramente que tenemos que hacer algo con esa zona bueno tenemos aquí a este a mi amigo pues esta noche me animé a leerlo de una vez he charlado con Randy del tema y no es nada fácil mantener el tema del presupuesto a flote tener aficiones es importante nos ayudan a descubrir más sobre nosotros mismos las cosas pequeñas como las hacemos para pasar el rato bueno sí madre mía gente que es que me cuentan su vida que me interesa poco pero hablo con ellos porque sube la amistad o sea soy un interesado cualquier cosa puede servir de inspiración las flores los animales la vida misma me da miedo quedarme sin inspiración algún día ¿qué sería de mí entonces? un bote de mermelada me vendría de perlas ahora mismo mermelada de fresas en otra cosa así que ya sabes qué regalarme maldito a ver no le pegaba mucho esa voz pero es la que tiene nadie elige la voz que le toca voy mucho por el lago ese es mi trabajo voy a donde mi trabajo me lleve un poco como tú ¿no? por cierto ¿qué haces aquí a estas horas? ¿cómo que a estas horas? si son las 5 de la tarde oye estoy intentando conseguir metraje puedes bajar la voz pero si mira tío vete a paseo a pasear por ahí uy perdón he matado una mosca no te enfadarás conmigo aquí estamos chicos las 5 de la tarde y no he hecho nada en el día por eso considero yo que parece que no he hecho nada pensemos pensemos surbiline al cimperro me queda poco tiempo ya sé cómo va a hablar esta qué pedazo de transporte de un lado a otro los altares contienen la chape para rejuvenecer mi fuerza y sanar la tierra comienza tu ofrenda en este altar y a cambio te otorgaré mi bendición podrás atravesar los santuarios te ayudará en tu camino no ofrenda al templo puedes ofrecer ciertos objetos al templo para ayudar a sanar la isla completa una ofrenda bueno tú tranquilita tranquilito tranquilitos mira semillas de arce cinco bla 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 comida verano otoño invierno vale no entiendes lo que dice porque eres tonto es lo que te falta por decir el juego ofrece lo que tengas para ayudar a la naturaleza así la naturaleza te ayudará en tu viaje qué bonito todo lo que me dice el gente precioso vale chicos tenemos tarea la tarea que tenemos son las seis y media de la tarde entonces como necesitaba un espantapájaros extra la solución a mis problemas va a ser calar unos arbolitos en mi casa y eh 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 luciérnaga la tengo la tengo hay que donar luciérnagas eh cuidado ha tensado que la luciérnaga es un bien preciado y he pillado esa por pues de chiripa la verdad ¿habrá alguna por aquí? no pero hay una mantis fantasma que tampoco tenía canola eh ¿dónde vas en pelotas? Charles tendría que tomar sus antihistamínicos no sé de qué otra forma decírselo harán que me sienta mejor literalmente ¿esa voz ¿os parece bien? yo falo portugués hablando de cosas de temporada por estas fechas puedes encontrar tulipáins wasabi y apio ¿y qué más? espera un segundo apio no creo que todavía no es de más temporada de apios culpa mía a ver gente parece un gallego ya lo sé pero ¿qué le hacemos? sé hablar portugués pero no sé poner voz de portugués en español sí soy ramo de floreciñas oye a esta era la que no le gustaban ¿no? no me puedo comer todo esto no le gustan los ramos de flores es verdad es verdad no le gustan los ramos de flores a la niña pues nada tendremos que buscar a ver qué le gusta como buenos amigos voy a guardar ya las semillas gente dicho lo cual he guardado también esto y esto necesitamos un argentino es verdad es verdad necesitamos un argentino a ver pero de todas formas el indio le había puesto al que parecía como español yo creo que es el que el juego considera español le había puesto el acento indio y ahora se lo hemos puesto al bicho ese que me parece más acertado entonces tenemos varios acentos el problema es que no me voy a acordar de una semana para otra de qué acento le ponemos a cada uno y esto va a ser lo más random que os podéis imaginar en la vida a ver realmente lo importante de todo lo que estoy pillando es el la madera vale entonces el resto me da bastante igual bueno habría que pillar basura también si queremos poner algún espantapájaros chachi así que vamos aquí al lado izquierdo que había aquí está montones de basura vale ¿cuánta necesitamos para hacernos dos espantapájaros? necesito más basura la madera la tengo vale 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 bueno saberlo no me la juego si lo puedo hacer no me la juego puedo entonces no me la debía jugar hemos hecho bien hemos tomado la decisión correcta vale pues nada chicos tenemos pendiente lo de completar la donación esta asquerosa vale ya no ya no nos vienen aquí los los cuervos los malditos cuervos vale podemos bajar todavía todo esto tenemos un buen cultivo así que yo creo que podemos estarnos ya quietecitos esto hay que ofrecerlo en teoría y bueno esto lo pillo por aquí vale podemos ir a esto probablemente de tiempo esto en teoría hay que ofrecerlo también esto creo que hay que ofrecer varios lingotes no sé cuántos hay que ofrecer madera piedra bueno piedra deberíamos poder ofrecer suficiente voy eh es un poco tarde vamos justitos de tiempo pero creo que puedo que me da tiempo dependiendo de lo que tardemos ahora en llegar son las 11 y 10 yo creo que sí que es factible esa mirada gris que tengo es porque está cansado el pobre si tuviésemos el viaje rápido otro gallo cantaría y si me quedo dormido pues ya está gente el que no arriesga no gana it's getting late se está haciendo tarde vale 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 donamos aquí 10 10 hace falta sabía 5-5 vale bien semillas de caña de azúcar desbloqueados lo has conseguido se me va algo bebe esto para recibir mi bendición ahora puedes usar mis santuarios y moverte libremente entre ellos bebe desbloquea la habilidad de utilizar santuarios de teletransporte maravilloso semillas de caña de azúcar muy bonito esto granja gente solo tenemos un punto de teletransporte no importa porque es el punto que quería o sea que maravilloso me he equivocado le he dado lo que no era me parece interesante hacer esto porque creo que le ganamos un día de riego vale listo es tarde a dormir nos ha salido bien in extremis pero nos ha salido bien ojo ojo alis y bueno gente pues nada lo dejamos por aquí que llevamos ya tiempo suficiente espero que os haya gustado si es así como siempre ya sabéis dadle al like y mañana nos vemos con más chao chaval ojo Gracias por ver el video.